La desalación mediante ósmosis inversa comienza con la captación de agua marina a través de grandes puertas o torres colocadas en el mar. Tras esta captación, el agua pasa por un primer tratamiento cuya finalidad es eliminar todos aquellos sólidos gruesos dispersos en el agua. Este tratamiento suele realizarse mediante filtros de arena segmentados según el tipo de compuesto que contengan. El agua resultado de la filtración en arena se transfiere a un tanque intermedio desde el que será bombeada contra los filtros de cartucho, donde partículas de tamaño más fino serán retenidas. Estos filtros reciben este nombre por estar compuestos de grandes haces de filtros o cartuchos dispuestos en el interior de una carcasa. Llegamos al proceso principal, la ósmosis inversa. Durante este proceso bombas de alta presión empujan el agua de mar contra los racks de membranas de ósmosis encargados de filtrar el agua, además de derivar parte de la energía a los dispositivos recuperadores. En el interior de la membrana, las altas presiones fuerzan al agua de mar a atravesar las membranas semipermeables conduciendo el agua totalmente filtrada a través de su centro. Separando así el agua desalada del residuo o brain. Por último, el agua pura se lleva a post tratamiento donde añadirán minerales o compuestos que la habilitarán para su consumo o uso, almacenándose en un tanque final.